la actividad que se planteó, la actividad que se planteó en la semana anterior. Entonces, vamos a compartir. ¿Me confirman, chicos, si alguna persona que me confirme si ve la pantalla? Porque no tengo acceso a la actividad. Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, aquí está. Aquí se dice tercer periodo académico, área tecnología informática, docente Leonardo Socarraz. Ahí aparece el correo electrónico del docente, jornada diurna, fecha de elaboración de la guía, 10 de agosto del año 2020. Entonces, la guía tiene el siguiente contenido. Vamos a hacer un paréntesis acá. Les agradezco el favor a los compañeros y a los estudiantes que apaguen los micrófonos. Vamos a apagar los micrófonos por acá. Vamos a apagar micrófonos porque los micrófonos nos interrumpen acá un poco. Bueno. Entonces, yo voy a ir, en la medida que los compañeros se vayan agregando a la sesión, voy a ir quitando la pantalla y nuevamente me voy a la sesión donde estoy compartiendo la pantalla. Ok, esta es la guía. La guía tiene este contenido, el contenido está desglosado de la siguiente manera. Dice introducción, ventaja y desventaja, el lenguaje JavaScript, que es JavaScript, incluir script en páginas y archivos .js, escribir JavaScript en el propio documento HTML y talleras resolver. Entonces, en primera instancia, tengo que hablarle un poco sobre cuál es el propósito de esta guía. Esta guía se les coloca a ustedes a partir de la secuencia que venimos trabajando desde el periodo anterior en donde hablábamos nosotros sobre las páginas web. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación que tiene una finalidad muy específica. Gracias a JavaScript, nosotros podemos construir una página web. Entonces, para poder crear o construir una página web, se requieren una serie de tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? Específicamente, son tres tecnologías. Hay una que se llama HTML, HTML que es un lenguaje de marcado de hipervínculos. Hay otro lenguaje que se llama JavaScript, que es el que le permite darle dinamismo a nuestra página web. Y hay otro lenguaje que se llama CSS, que describe los estilos encascadas de una página web. Entonces, aquí nos dice el documento en la introducción. Una página web dinámica es una página que se utiliza conforme el usuario va haciendo peticiones. ¿En qué consiste esto? Es que cuando ustedes tengan la posibilidad de ingresar a la internet y entrar a navegar, van a encontrar que hay páginas que les permita a ustedes navegar dándole clic a un objeto. Este objeto puede ser un botón, este objeto puede ser un hipervínculo, este objeto puede ser una imagen, puede ser un video. Entonces, esos elementos que les permite a ustedes darle clic se llaman opciones o objetos dinámicos. Vamos a agregar aquí otro compañero. Entonces, repitiendo, JavaScript sirve para construir páginas web. Entonces, una página web dinámica es una página que se actualiza conforme el usuario va haciendo peticiones, navegando por la página o actualizando su contenido. Suelen venir cargadas de altos contenidos visuales, opciones para discapacitados o aprendizaje de las elecciones que ha ido tomando el usuario. Entonces, a partir de esta guía nosotros vamos a ir conociendo esta tecnología y vamos a ir aprendiendo cómo se construye una página web desde el punto de vista del JavaScript. Miren que en la guía también dice, para la creación de este tipo de páginas deberán utilizarse etiquetas HTML. Miren que esta clase o esta sección tiene una especificidad que es JavaScript, pero también en algunos momentos vamos a hablar un poco de HTML. ¿Y qué es HTML? Es un lenguaje demarcado de hipertextos. Miren que la palabra HTML es un acrónimo de lenguaje marcado de hipertextos. ¿Sí? Entonces, con el HTML y el JavaScript vamos a ir conociendo un poco cómo se construyen las páginas web dinámicas. Pero si nosotros observamos acá, dice, los lenguajes utilizados para la creación de este tipo de páginas son principalmente ASP. ASP, ¿qué es? Es otro lenguaje. PHP es otro lenguaje. JSP es otro lenguaje también que nos ayuda también a darle dinamismo a nuestras páginas web. Y, en específico, el que nosotros vamos a trabajar, que se llama JavaScript, que en algunos momentos lo vamos a conocer como JS. Aquí dice, actualmente JavaScript ha ido experimentando un avance sorprendente debido a la aparición de numerosos frameworks. ¿Qué es un framework? Un framework, digamos, es una estructura o, digamos, una fórmula que se utiliza dentro de la Internet para crear algo o para crear un documento. Es como un ejemplo que la gente toma para poder desarrollar sus actividades. Entonces, aquí dice, apariciones de numerosos frameworks de desarrollo web basados en su lenguaje. En este manual, trataremos algunos de ellos como jQuery. Por ejemplo, jQuery es un framework. AngularJS es otro framework que nos permite a nosotros crear documentos con JavaScript. ¿Qué ventaja tiene trabajar con JavaScript? Aquí nos describe una serie de ventajas que se tiene para trabajar con JavaScript. Por ejemplo, los foros que ustedes utilizan en Internet. Por ejemplo, cuando entran a Facebook y quieren dialogar o colocan un mensaje en el muro o entran al chat, al chat que tiene Facebook y hacen algún comentario. Todos esos programas están creados a través del lenguaje JavaScript. Vamos a darle acceso aquí a otro compañero. Entonces, aquí nos dice ventaja. El proceso de utilización y creación en su momento es sumamente sencillo, sin necesidad de entrar al servidor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren que aquí hay un término nuevo que nos habla de servidor. Entonces, ya les voy a explicar qué es eso de servidor. Pero resulta, chicos, cuando nosotros hablábamos de la web, resulta que la web tiene dos visiones. Hay una visión de la web. Cuando yo me refiero a la web, me refiero a la Internet o a las redes de computadoras o a estos programas que ustedes tienen acceso a través del celular o a través del televisor Smart TV o a través de la computadora. Son programas que están en línea. Y cuando esos programas están en línea, normalmente se conocen como programas cliente-servidor. Entonces, esos programas cliente-servidor tienen dos visiones. Una visión del lado del cliente y una visión del lado del servidor. ¿Qué es la visión del lado del cliente? La visión del lado del cliente es lo que nosotros podemos observar como usuarios. Como cuando, por ejemplo, ustedes entran a Netflix, a Netflix, la visión del lado del cliente es cuando usted ingresa y le permite navegar a través de la ventana de Netflix y observar las diferentes películas y darle clic a la película de su preferencia o darle clic al programa de su preferencia. Esa es la visión del lado del cliente. La visión del lado del servidor es una serie de instrucciones que están dentro de una computadora que están esperando que la visión del lado del cliente o el usuario le dé clic a una de esas opciones. En el momento que el usuario le da clic a cualquiera de esas opciones, la visión del lado del servidor ejecuta una serie de algoritmos y le va a permitir al usuario interactuar con la opción escogida. Les coloco otro ejemplo. Cuando ustedes descargan en su celular o en su computadora cualquier programa, por ejemplo, un videojuego. Usted descarga un videojuego en su celular. Cuando usted le da clic a la opción de al ícono del celular para acceder al videojuego. Esa es la opción, esa es la visión del lado del cliente. Cuando usted le da clic o le da con el dedo encima del ícono, se ejecuta una instrucción en el servidor que le permita a ustedes ingresar a ese juego o al programa en específico. Por ejemplo, esta ventana que nosotros estamos observando se llama ventana del lado del cliente. Por ejemplo, cuando yo le doy clic, mire que le voy a dar clic acá donde dice admitir. Cuando le doy clic en el servidor se ejecuta una opción que le va a permitir a la persona ingresar a la sesión que estamos en este momento. Entonces, en la internet nosotros vamos a ir observando ese tipo de comportamiento. La internet específicamente está construida desde esas dos visiones, la visión del cliente y la visión del servidor. Entonces, a esto se le denomina procesos cliente-servidor o comunicación cliente-servidor. Entonces, para que el cliente y el servidor se puedan comunicar, en el medio hay una serie de instrucciones o algoritmos que se construyen a través de los lenguajes de programación. Como por ejemplo, Javascript es un lenguaje de programación que le permite a los programadores, a los que construyen o crean los programas o las páginas web o el entorno de la internet, le permite construir algoritmos para que los usuarios puedan ingresar a ello. Entonces, aquí están las ventajas, las ventajas de trabajar con Javascript. Aquí hay las desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas de trabajar con Javascript nos dice, mayores requerimientos técnicos para su alojamiento en el servidor. ¿En cuál servidor? Hay servidores que son pagos. Hay servidores que son gratis. ¿Qué es un servidor pago? Un servidor pago, les voy a poner un ejemplo, es como una analogía. Es como cuando usted, por ejemplo, se va para la playa con su familia y necesita quedarse en un sitio. Entonces, normalmente cuando uno viaja para la playa o para cualquier sitio, uno se queda en un hotel. Y en ese hotel tiene que pagar el uso de una habitación. Entonces, cuando uno paga el uso de esa habitación, en ese momento, todo lo que está dentro de la habitación le pertenece a la persona que pagó por el uso de esa habitación. De igual manera, en la internet, para nosotros poder tener un espacio en donde nosotros podamos guardar información o podamos construir nuestra página, tenemos que pagar por el uso de ese espacio. A ese uso de ese espacio se le llaman servidores pagos. Entonces, el servidor es como si fuera un hotel. Entonces, ese hotel está lleno de habitaciones y yo pago un espacio. A eso se le denomina hosting. Entonces, ese pago lo hace uno, puede ser una vez al año o dos veces al año o una vez cada dos años. En fin, como uno haga la negociación con la persona que tiene el servicio de servidores pagos. Entonces, esta es una desventaja. Entonces, la segunda desventaja dice, en algunos casos, un mayor coste de desarrollo que implica mayor cantidad de recursos en el apartado visual de la aplicación. Cuando hablamos de apartado visual de la aplicación, ¿qué significa? Que del lado del cliente, que es lo que nosotros observamos, la parte visual de la aplicación, tiene mayores costos de desarrollo. ¿Qué significa eso del costo de desarrollo? Que las personas que crean los programas tienen que hacer un mayor esfuerzo para que los usuarios puedan observar a satisfacción lo que están buscando en el Internet. Entonces, aquí nos dice que es el lenguaje JavaScript. Y también nos dice que no lo podemos confundir con esta palabra que dice acá, Java. Miren que aquí dice JavaScript y aquí dice Java. Entonces, ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre Java y JavaScript. Ok. Tenemos 32 participantes hasta este momento en la sesión. Muy bien, les doy la bienvenida a los compañeros que están en este momento, que acaban de llegar. Estoy explicando la guía paso a paso. Ahorita llegamos a la parte de la actividad para ver qué dificultades se las han presentado a algunos estudiantes sobre el desarrollo de esta guía. Esta es la guía, digamos, la más básica. Después, después de esta guía, les voy a pasar otra guía en donde tendremos que buscar un programa de computadora que nos permita a nosotros, a través de este programa, comenzar a interactuar con ese aprendizaje que vamos a adquirir. ¿Interactuar en qué sentido? Vamos a aprender a construir algoritmos a través del lenguaje de programación JavaScript. ¿Y qué es un algoritmo? Sería la pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de instrucciones, ¿sí? En códigos de programación en donde los usuarios van a crear actividades, a resolver problemas a través de esos algoritmos. Entonces, vamos a pasar nuevamente a la guía para seguir explicándola y al final vamos a mirar, al final vamos a mirar la actividad. Entonces, aquí les mencionaba que nos hablan del lenguaje JavaScript. Entonces, aquí hay dos palabras que son claves. Hay una palabra que significa JavaScript y una palabra que significa Java. Entonces, miren que la primera coincide en las primeras cuatro palabras con la segunda, pero no es lo mismo. Resulta que JavaScript es el lenguaje de programación que fue creado. Aquí nos dice en qué momento fue creado. Y este lenguaje de programación fue creado para crear, para desarrollar del lado del servidor algunas instrucciones en las páginas web, ¿sí? O en las aplicaciones para celulares, también podríamos decir eso. Y Java es otro lenguaje de programación que específicamente no fue creado. Bueno, también a través del lenguaje de programación Java también podemos nosotros crear páginas, pero específicamente no es para eso. El lenguaje de programación Java es un poco más amplio. Ya a mí me permite trabajar en celulares, trabajar en computadoras, trabajar en otros entornos de desarrollo. Pero JavaScript sí es específico para trabajar en páginas web. Entonces, son dos lenguajes diferentes. Entonces, no podemos confundir el lenguaje Java, que es este que estoy señalando, con el lenguaje JavaScript. De hecho, la palabra Java, la persona que creó el lenguaje, tomó ese término Java porque la palabra proviene de una ciudad. La palabra Java proviene de una ciudad, una ciudad que queda por allá en la India. Entonces, por eso utilizar, de pronto a la persona le gustaba mucho estar en esa ciudad y utilizó el nombre de esa ciudad para bautizar su lenguaje de programación. Ok, entonces aquí nos explica qué es JavaScript, en qué momento fue creado, en qué entorno de programación fue creado, para qué navegador o browser fue creado. Aquí nos hace un recuento de todo el proceso que se ha venido trabajando en la creación y el desarrollo de este lenguaje. Hasta llegar a sus frameworks, por ejemplo, hay un framework que se llama Prototype o Prototype, hay un framework que se llama JQuery, hay un framework que se llama Dojo, hay un framework que se llama Mototools y otros. Miren que aquí la palabra framework la cambian por biblioteca y en la medida que ustedes se vayan involucrando en este mundo de la programación, se van a dar cuenta que existen muchos frameworks. Entonces, aquí nos dice qué es JavaScript, en esencia, porque allá arriba nos dice cómo fue creado y todo ese cuento, pero aquí nos dice específicamente qué es JavaScript. Aquí dice, como ya hemos contado en los capítulos anteriores, en una página web dinámica es aquel que incorpora efectos. Vamos a darle acceso a otro compañero. Ándale. Por ahí. Muy bien. Ya tenemos 35 participantes. Aquí sí nos dice específicamente qué es JavaScript. ¿Dónde está el que quiere ingresar? Bueno. Bueno. Bueno, continuemos acá. Básicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dice acá, por lo que no es necesario hacer nada con este programa ni tan siquiera compilarlo. Los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios, nos dice este párrafo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede construir un algoritmo o un programa para una computadora o para un celular. Lo puede ejecutar desde su computadora y lo puede ejecutar en Google, Chrome, lo puede ejecutar en Mozilla Firefox, lo puede ejecutar en Safari o también lo puede ejecutar en el navegador que tiene su celular. En el navegador que tiene su celular. Entonces, eso es JavaScript. Entonces aquí dice, más adelante, más adelante, como ya veremos, JavaScript ha traspasado el ambiente de navegadores y ha llegado incluso a servidores. ¿Qué es eso? Servidores es lo que yo expliqué hace un instante. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, entonces aquí nos dice, incluir script en páginas y archivos .js. Cuando ustedes observen esta palabra .js, significa que el documento que ustedes van a leer o lo que están viendo es un programa de JavaScript. JavaScript. Es un programa de JavaScript. Entonces, aquí nos dice cómo nosotros podemos construir en el navegador que tiene en mi computadora un script. Cuando yo me refiero a script, es un programa o una línea o una instrucción del lenguaje JavaScript. Entonces dice acá, la sentencia de JavaScript se encierra entre etiquetas o tags, por como lo estamos observando acá. Esta es una etiqueta de JavaScript y se incluyen en cualquier parte del documento. Entonces, vamos a aprender una serie de etiquetas que nos van a permitir a nosotros construir programas de computadoras o nos van a permitir nosotros, al final del ejercicio, nos van a permitir poder crear nuestra página web. Entonces, nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios utilizando el lenguaje de programación JavaScript y también utilizando el lenguaje de programación HTML, porque ellos se complementan para poder construir una página web. Que al final nosotros debemos tener ese proyecto de construir una página web que haga cualquier cosa, no sé, que ejecute una instrucción o que muestre la hoja de vida de una persona o que le permita a ustedes crear un foro en donde ustedes puedan dialogar con sus compañeros y chatear. Eso fue lo que hizo el señor Más Sucumberto. Él primero creó un foro que le permitió a mucha gente inscribirse y chatear y para ello utilizó el lenguaje de programación JavaScript, utilizó el lenguaje de programación HTML y otro lenguaje que se mencionaba allá arriba que se llama PHP. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo una serie de etiquetas. En la guía nos va a mencionar una serie de etiquetas que nos van a permitir a nosotros poder construir scripts. ¿Y qué son scripts? Son sentencias del lenguaje. Entonces, esta que dice acá que está encerrada entre el símbolo menor que y mayor que se llama script. Las sentencias en JavaScript las vamos a encontrar de esa manera. Ok. Aquí dice, para que la página HTML obtenida sea correcta, es imprescindible agregar el atributo TAI o TIP a la etiqueta script. Los valores a los que se iguala el atributo TAI están estandarizados para el caso de JavaScript. Y el valor correcto es test JavaScript. Eso de pronto no es fácil de entender, pero nosotros en la medida que comencemos a construir nuestros algoritmos y nuestros programas nos vamos a dar cuenta de que es bien sencillito. Entonces, observen acá esta imagen, esta imagen que está acá nos dice definir JavaScript en un archivo externo a nuestro documento. Entonces, esta imagen que está acá es una imagen en donde nosotros vamos a encontrar etiquetas y sentencias en dos lenguajes de programación. Bueno, ¿cuáles son estos dos lenguajes? Hay uno que se llama HTML y hay otro que se llama JavaScript. Entonces, miren, cuando ustedes observen que hay una etiqueta que diga script, significa que está construida en el lenguaje JavaScript. Miren que acá dice script y mal test, llavescript, que era lo que acabo de leer al principio y dice, y la sentencia es una alerta. Ustedes pueden construir, pueden construir en su navegador, o sea, transcribir todo esto en su navegador y van a observar que les va a dar una alerta. Este va a ser un ejercicio que vamos a ir haciendo. Vamos a ver qué estrategia utilizamos o qué, sí, qué estrategia utilizamos para que ustedes aprendan a construir sus algoritmos o sus programas en JavaScript. Entonces, en esta imagen, bueno, esta imagen ya es un programa construido en el lenguaje HTML y en el lenguaje JavaScript. Y este párrafo que está acá explica esta imagen. Entonces, nos muestra una serie de etiquetas que las vamos a ir aprendiendo. Miren que acá nos muestra otra ventana, otra imagen en donde hay otra sentencia escrita en JavaScript. Y cada una de ellas está descrita acá en el párrafo. Y al final muestra esta otra. Mira que inclusive al pie de la página de cada imagen dice, incluir JavaScript dentro de sus propias etiquetas HTML. Aquí nos dice, definición de JavaScript en un archivo externo a nuestro documento. Entonces, cada una de estas sentencias o de estas instrucciones que están acá, en estas imágenes, tienen un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Lo que explica acá al pie de la página de la imagen. Entonces, aquí nos dice, tallera a resolver. Que es de pronto la pregunta del millón. Y nos genera muchas inquietudes a todos, a ustedes y a mí. Nos genera inquietudes. Ajá, profe, ¿cómo hacemos para resolver el taller? Para que el taller me salga bien y no tenga yo problemas y no me salga mala nota. Entonces, nos dice acá, resolver en tu cuaderno las siguientes preguntas que serán enviadas a plataforma. O en su defecto se enviarán al correo electrónico del profesor. Solo enviará la foto de las respuestas del taller resuelto con los datos del estudiante, su curso y grado. ¿Por qué especifico los datos del estudiante, su curso y grado? Porque en el periodo anterior o en los periodos anteriores, cuando ustedes me enviaban la actividad a mi correo electrónico, no me le colocaban quien me enviaba eso. A veces ustedes crean correos electrónicos y no los crean con su nombre, sino que le colocan un acrónimo o unas palabras que yo no alcanzo a identificar. Entonces, chicos, deben colocarle el curso y el grado y el nombre del estudiante cuando me vayan a enviar la imagen esa. ¿Sí? Entonces aquí nos hace una pregunta. La pregunta número uno. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las páginas web dinámicas? Entonces, si usted leyó allá arriba en el documento, ¿cuáles son las ventajas de las páginas dinámicas? Usted va a escoger una de estas que no es una ventaja de las páginas web dinámicas. Entonces aquí, esta pregunta es muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Es muy sencilla porque si usted leyó allá arriba las ventajas, va a identificar de estas cuatro opciones cuál no es una ventaja. ¿Sí? Entonces aquí también la pregunta número dos nos dice, ¿Los programas escritos en Javascript pueden probarse en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios? ¿O una de estas respuestas que están acá? ¿O todas son correctas? Entonces, miren que yo esta, por ejemplo, en la pregunta número dos, yo lo alcancé a decir. Nos dice, los programas escritos en Javascript se pueden probar en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. Entonces, esto lo expliqué yo también acá en este momento y la guía también lo menciona. Pregunta número tres nos dice, de las tres maneras que nos permite incluir, de, perdón, perdón, de las tres maneras que nos permite incluir códigos en Javascript, en páginas web, ¿cuál de ellas encierra la sentencia entre etiquetas o tags? Entonces, allá arriba nos dice, nos dice también, o sea, cuando yo me refiero allá arriba es que en el documento también nos dice, de estas cuatro opciones, ¿cuál es la respuesta correcta? Y claramente lo dice porque yo lo acabo de leer también. La pregunta número cuatro nos dice, ¿cuál es la mayor ventaja de enlazar un fichero Javascript externo? Entonces, ahí en el documento también lo dice, yo no lo leí, no lo leí, pero ahí también lo dice. Y la última pregunta nos dice, ¿cada etiqueta script solo puede unir un único fichero? ¿Es posible que en un mismo documento se puedan incluir tantas etiquetas como sea necesaria? Entonces, al principio de la lectura de Javascript también nos menciona el tema. También nos menciona el tema. Entonces, chicos, ya leímos la guía y también acabo de leer el taller. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda con referencia al tema o con referencia al taller, vamos a abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas. Entonces, vamos a tener en cuenta las siguientes instrucciones. Si usted va a hacer una pregunta, abre su micrófono, hace la pregunta y cierra su micrófono. Ok, vamos a abrir el espacio. Ya está abierto el espacio. Profe, yo. Ah, bueno, y se identifica también porque de pronto yo escucho la voz, pero de pronto no no los alcanzo a observar. Díganos. Ed Lima, yo estaba en el espacio. Pero fue una pregunta que están haciendo casi todos. ¿Hay que escribir toda la guía o nada más la actividad? Ya lo dije. En la guía dice, vamos a leer nuevamente, en la guía dice, y lo leí detenidamente. Responda en tu cuaderno las siguientes preguntas, las siguientes preguntas, que serán enviadas a plataforma o en su defecto serán enviadas al correo del profesor. Solo se enviará la foto de las respuestas del taller resuelto con los datos del estudiante, su curso y grado. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta es que debemos copiar en el cuaderno el taller, que posteriormente esa respuesta la van a enviar a plataforma, ciudad educativa o al correo si no me permite ingresar a plataforma. Pero la primera opción es ingresar y enviar el taller a plataforma, ciudad educativa. Entonces, la respuesta es el taller. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Quién más tiene preguntas, chicos? Pero sí, este, este, porque siempre, porque no se debe confundir este Java Script con Java. Con Java. Ajá. ¿Por qué no se debe confundir? Porque Java es un lenguaje de programación y Java Script es otro. Entonces, para resolver esa duda, vamos a entrar aquí un momentito. Ustedes me dirán, sí, pero vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahora voy a compartir una ventana. Vamos a compartir, perdón, vamos a compartir una ventana de, una pestaña del navegador Chrome y les voy a, y les voy a responder la pregunta que me acaba de hacer. ¿Por qué no se debe confundir? Ya. Entonces, vamos a ingresar a esta, por ejemplo, y aquí. Yo tenía la tijera ahí, ya no está. y ahora aquí los dos estables. Gracias. Gracias. Qué pena que me sacó de la sección, pero ya estoy acá. Bueno, entonces, miren, les voy a explicar qué diferencia hay entre Java y JavaScript. Y esa explicación se la voy a dar a través de lo siguiente. Vamos a compartir pantalla acá, compartir la pantalla completa, y voy a entrar a un navegador, al navegador. Ustedes me dicen, si observan, vamos a entrar a Google, vamos a entrar a Google acá. Si no observan, me cuentan. Aquí en Google, vamos a colocar acá, diferencias entre JavaScript y Java. Diferencias entre JavaScript y Java. Miren, entonces aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia entre JavaScript y Java? Aquí dice, JavaScript es un lenguaje interpretado. En otras palabras, se lee y traduce línea a línea al mismo tiempo que se ejecuta el programa. Por otro lado, Java es un lenguaje compilado, por eso que tiene diferencia. Entonces, Java es un lenguaje compilado y JavaScript es un lenguaje interpretado. Para poder ejecutar un programa en Java, es necesario que la persona previamente haya instalado en su computadora esto que está acá, que se llama Java Virtual Machine o máquina virtual. O sea, el lenguaje Java fue creado más o menos a principios de los años 70. A principios de los años 70. Un momentico. Esperemos un momentico. Vamos a hacer algo por acá, que tengo chicos acá que están... Voy a apagar micrófonos acá. Resulta, chicos, que más o menos a principios de los años 70, cuando se crearon las... que la gente comenzó el auge de la computación. Resulta que muchas empresas creaban computadoras con diferentes arquitecturas. Cuando yo me refiero a que tenían diferentes arquitecturas, es que las computadoras, sus componentes internos eran diferentes. Y sus lenguajes... Perdón, sus sistemas operativos eran diferentes. Entonces, si se acuerdan de la investigación que ustedes hicieron, más o menos entre el 69 y el 75, comenzó el auge de la Internet. Pero resulta que cuando comenzó el auge de la Internet, se requería que todas las computadoras utilizaran el mismo idioma. O hablaran el mismo lenguaje. Entonces, para ello, era necesario que las arquitecturas de las computadoras fueran similares. Entonces, como las arquitecturas no eran similares, los programadores, que eran los que crearon la Internet, se vieron en la imperiosa tarea de crear un lenguaje de programación que le permitiera a los desarrolladores crear programas para diferentes arquitecturas. Entonces, por eso crearon el lenguaje de programación Java. Java tiene esa ventaja, que él crea dentro de su computadora una máquina virtual. Es como, por ejemplo, yo tengo un computador que es un Mac. Tengo otro computador que es un PC. Tengo un celular que tiene... Por ejemplo, el Mac tiene un sistema operativo, el PC tiene Windows y el celular tiene Android. Yo necesito crear un programa que se ejecute en los tres dispositivos. Entonces, como son tres arquitecturas diferentes, tuvieron que crear un lenguaje de programación que permitiera que los programas que se crearan con ese lenguaje se ejecutaran en cualquier tipo de computadora. Sea un Mac, sea un Android, sea un Linux, sea un Windows. Entonces, crearon el lenguaje de programación Java. Entonces, el lenguaje de programación Java tiene esa particularidad, que simplemente instalan una máquina virtual dentro del sistema operativo y ya pueden ejecutar el programa. Pero, posterior a eso, crearon un lenguaje que era más flexible, que es JavaScript. Miren que, con JavaScript, yo puedo crear una serie de instrucciones en un navegador de una página de Internet. Entonces, el lenguaje de programación JavaScript tiene la ventaja que yo no tengo que instalar nada en mi computadora para poder construir un algoritmo o construir un programa. Esa es la gran diferencia que hay entre Java y JavaScript. Que Java nos permite hacer programas portables y JavaScript es un lenguaje que ustedes pueden desarrollar cualquier cosa y ejecutarla dentro de un navegador. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tenemos, chicos? Ya nos quedan seis minutos para culminar la clase. ¿Qué otra pregunta hay por ahí en el ambiente? Profesor, una pregunta. Dígame, a ver. En la parte donde dice introducción, una página web dinámica, dice que para la creación de este tipo de páginas deberá utilizarse HTML o algún lenguaje de programación. ¿Por qué se debe utilizar algún lenguaje de programación que se ejecute tanto del lado del servidor como del lado del cliente? Bueno, entonces, miren. Como lo mencioné al principio, para poder construir una página web se requiere una tecnología o varias tecnologías. Por ejemplo, si usted hace una página web estática y ya les explico que es una página web estática o hace una página web dinámica, requiere de una tecnología. Esto es como cuando usted, por ejemplo, invita a sus amigos a la casa y le dice, bueno, los voy a invitar a almorzar o a desayunar. O sea, usted piensa en hacer un desayuno sencillo o hacer un desayuno elaborado, ¿sí? Entonces, el desayuno sencillo puede ser, no sé, lo que normalmente uno desayuna en la casa. Y el desayuno elaborado, usted puede hacer un menú especializado o puede hacer un menú que le permita a sus compañeros interactuar con el proceso de elaboración del desayuno. Este, de pronto, podría ser un ejemplo que cabe en esta sección. Digamos, si yo voy a hacer una página web estática, yo requiero conocer un lenguaje que me permita crear esa página estática. Y una página estática es una página que le va a permitir a los desarrolladores colocarle textos e imágenes, no más, ¿sí? Que no le va a permitir al usuario que va a navegar en esa página interactuar con ella. Y una página dinámica es cuando usted le permite darle click a un botón o abrir un video o mandar un mensaje o chatear con la persona que está del otro lado, ¿sí? Entonces, para poder construir una página web dinámica, se requiere conocer unas tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? Hay una que se llama HTML. ¿Por qué se requiere conocer HTML? Porque toda la Internet se basa en HTML o está construida en HTML. ¿Y qué es HTML? Es un lenguaje de marcado de hipervínculos. ¿Y qué es el marcado de hipervínculos? Eso es como cuando usted entra a Wikipedia a buscar un tema y ve una palabra que esté subrayada y tiene, está en otro color, le da click a esa palabra, eso es un hipervínculo. Y ese hipervínculo lo lleva a otra página, lo lleva a otra página. Entonces, todo eso se permite hacer gracias al HTML. Entonces, el HTML se basa en unas etiquetas. Entonces, lenguaje de marcado de hipervínculos. Entonces, cualquier página que usted ingrese, sea desde el celular, desde la computadora o desde la televisión, porque ya hoy en día podemos ingresar a páginas desde la televisión, están escritas en HTML. Entonces, de pronto la pregunta será, ay, ¿por qué tengo que aprender un lenguaje de programación? Porque JavaScript, JavaScript es el lenguaje que nos permite a nosotros darle click a esas opciones. Cuando usted entra a YouTube y ve los videos y quiere ver un video en específico, entonces le da click, sea con el dedo, si es desde el celular, o darle click con el mouse desde la computadora. Cuando usted hace ese ejercicio de dar click, o izquierdo o derecho, ese evento click se construye en el lenguaje de programación JavaScript. Y el evento click es un algoritmo. Es un algoritmo que nosotros construimos para que nos permita a nosotros interactuar con el objeto que queremos observar. Entonces, miren que usted acaba de mencionar también algo que es cliente-servidor. ¿Qué es eso de cliente-servidor? Cliente-servidor simplemente es una tecnología que está en el mundo de la Internet en donde hay varias visiones. La visión del cliente es lo que nosotros siempre observamos cuando estamos navegando. Y la visión del servidor es en donde nosotros, que no lo alcanzamos a ver físicamente, pero hay un sitio, en algún computador, en algún lugar del mundo, que es el que tiene guardado toda esa información que nosotros estamos navegando. Y cada vez que le damos click, el sistema va, hace una petición y busca ya en ese computador. Puede ser uno o varios. Y esos computadores se llaman servidores, que son los que alojan toda la información que nosotros observamos. Los videos. Cuando usted entra a Fortnite, por ejemplo, un juego, usted aparentemente tiene el juego instalado en su celular, pero realmente no es así. Usted lo que tiene instalado es un cliente, un cliente que le permite interactuar con el juego. Cuando usted juega en línea con dos o tres personas, o cuando usted hace una videollamada, o cuando hacemos una sesión en Facebook Live, entonces nosotros tenemos instalado en nuestro celular o en nuestra computadora un cliente que es un programa que nos permite interactuar con el mundo de la Internet. ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Hay más preguntas? Profe, en la parte donde dice JavaScript, dice que el escritor de JavaScript se puede probar en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. ¿Por qué sin necesidad de procesos intermedios? Porque es que resulta, cuando hablamos de procesos intermedios, se refiere a que usted tiene que instalar, vamos a compartir pantalla acá nuevamente y les voy a hacer una demostración. Voy a compartir pantalla. Resulta, chicos, que si yo quisiera, miren que aquí estoy en un navegador de Internet. Este navegador de Internet se llama Google Chrome. Google Chrome. Yo, por ejemplo, si yo quisiera construir un algoritmo en JavaScript, yo simplemente le voy a dar clic derecho. Miren, cuando hago clic derecho, estoy ejecutando una sentencia en JavaScript. Voy acá donde dice inspeccionar. Inspeccionar. Y ahí en inspeccionar me va a abrir una ventana. Observen, observen lo que apareció acá. ¿Se observaron esto que está acá? Estas son sentencias construidas, son sentencias construidas en varios lenguajes. Espérense un momentico. Ok. Observen aquí, miren esta cantidad de códigos que observamos acá. No son fáciles de interpretar para nosotros porque no conocemos el lenguaje. Este es el lenguaje HTML. Cuando observemos algo que diga script, script, por ejemplo, esto que está acá, si observan donde dice script src, si me alcanzan a observar, ¿me siguen chicos? Alguien que me diga si me siguen, si están observando lo que yo estoy mostrando acá. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces miren, por ejemplo, si yo quisiera construir una sentencia en JavaScript sin necesidad de un proceso intermedio, miren que estoy en el navegador de internet, miren que acá arriba dice elementos o elements consoles, source, networks, network y hay otra serie de instrucciones. Si yo le doy clic acá donde dice console, es la consola. Por ejemplo, miren que ahí me aparece una ventana. A mí me aparece la otra pantalla. Ándale. ¿Usted está en qué? En el celular. Sí. Bueno, desde el celular es más complicado. Desde el celular es más complicado. estoy de pronto, o sea, la pantalla que estoy mostrando no le aparece. No, no, señor. ¿Cómo? No, no me aparece. Profe, pero si me aparece. Profe, si me aparece. Si aparece aquí. Si me aparece. Profe, a mí también me aparece. Profe, ahora que yo termine el video, usted puede ver el video y alcanzo a observar lo que yo estoy explicando. Entonces, miren, esta ventana que está acá es la ventana en donde yo puedo crear mis scripts, donde dice consola. Entonces, yo ahí donde, mira que no necesito tener un programa específico, instalar un programa o un lenguaje de programación específico instalarlo en mi celular o en mi computadora para poder construir un algoritmo. Yo puedo construir un algoritmo acá, por ejemplo, uno más uno. Miren que ahí me dio la respuesta de una vez. ¿Sí lo observan? Entonces, por ejemplo, esa es una sentencia en JavaScript. Esto que acabo de escribir acá, uno más uno, es una sentencia en JavaScript. Entonces, miren que simplemente le di clic derecho. Vamos a cerrarlo nuevamente. Simplemente, entré a un navegador, en este caso fue Google Chrome, pero puede ser cualquier navegador que ustedes tengan en su celular o en su computadora, le dicen clic derecho, que les muestre en inspector o donde usted les permita inspeccionar. ¿Qué van a inspeccionar? ¿Cómo fue construida la página? Por ejemplo, miren, yo voy a entrar a una página www.eltiempo.com www.eltiempo.com es una página que está hecha, bueno, aquí dice el empleo, no el empleo, vamos, el tiempo, el tiempo. por ejemplo, vamos a entrar a la página del tiempo, el periódico del tiempo, o cede en esta página. Esta página está construida en varias tecnologías, una que se llama HTML, una que se llama JavaScript y otro lenguaje de programación, no sabemos cuál es. si yo quisiera saber o que me muestre el código de la página, cuando, miren que aquí hay un video, el código de la, por eso es que decimos que son páginas dinámicas, porque me permite ver videos, darle clic, si yo quisiera saber cuáles son las instrucciones que me permitieron construir esta página, yo le doy clic derecho y acá donde dice inspeccionar, él me va a abrir una ventana, una ventana al lado y en esa ventana me va a mostrar todos los elementos que tiene esa página, miren que es donde dice D-Class, son etiquetas de HTML y esta que está acá donde dice script, miren que aquí hay una que dice script, script, type, aplicación, y aquí construyen un algoritmo, si ven la línea y se cierra acá donde dice script, con esta, primero se le coloca un backslash, script, ahí se cierra el algoritmo, por ejemplo, esto que está acá ejecuta una instrucción en el lenguaje de programación llave script, de pronto para nosotros en este momento es un poco complejo entender esto, pero vamos a ir haciendo ejercicios sencillos que les permitan a ustedes aprender a construir una página, por ejemplo, para construir la página sea cual sea o el videojuego que ustedes están jugando necesitan conocer HTML, conocer JavaScript, conocer otros lenguajes, por ejemplo, miren, aquí dice HTML, estas instrucciones, por ejemplo, head, head que significa cabecera, body que significa cuerpo, son etiquetas de HTML, y también acá hay etiquetas de JavaScript, entonces, la pregunta sería, no que el lenguaje de programación no necesita ningún intermedio, ¿qué es el intermedio? El intermedio es un programa que nos va a permitir a nosotros construir aplicaciones, entonces, yo puedo construir una aplicación dándole click acá donde dice consola, donde dice consola, y miren que aquí me muestran una cantidad de errores, ¿por qué? porque resulta que aquí hay una cantidad de instrucciones de esta página, de esta página que estoy observando en específico, pero observen en la consola yo puedo hacer, ejecutar una instrucción, por ejemplo, esta que está acá, uno más uno, es dos, eso es un algoritmo, entonces, yo no necesito tener un programa específico para ejecutar una instrucción en JavaScript, o, o sea, si yo tengo un programa, por ejemplo, yo acá tengo un programa, voy a abrirlo, un programa que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? es un programa que está, está, que sirve para, para escribir algoritmos, entonces, déjenme, yo miro acá en mi, en mi MapBud, y les digo, este, Atom, por ejemplo, si alcanzan a ver a Atom, vamos a ejecutar Atom, Atom es un intermedio, es un intermedio, ¿qué es ese intermedio? es un programa que me permite a mí construir algoritmos en HTML y JavaScript, entonces, vamos a ejecutar Atom para que ustedes observen y ahí, de una vez, resolvemos la duda, este, todavía no se ha ejecutado, bueno, ahí se está ejecutando, me dicen si ven el programa Atom, ahí está abriendo una ventana negra, si la alcanzan a ver, sí, profe, chicos, sí, sí, profe, señor, ahí abrió, sí, señor, bueno, entonces, este programa, este programa que está acá, que se llama Atom, es un intermedio, ¿cómo así, profe, que es un intermedio? Es un lenguaje, es un, es un intérprete, trabajo, es un programa, es un programa que interpreta lo que, los algoritmos que yo voy a construir en Javascript, entonces, inicialmente, ustedes van a aprender, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá, vamos a decirle a Atom que me, que me, no me deja ver, vamos a cerrar, vamos a darle shift, la tecla esta, y la tecla P, bueno, aquí, eh, que me, que me permita crear, la embarré, la embarré, ah, bueno, aquí, aquí, vamos a decirle que me abra un proyecto nuevo, o que me cree un nuevo proyecto, entonces, yo aquí en, en Atom, en Atom, yo puedo, construir una página web, si, en este programa que tengo acá, yo puedo construir una página web, pero nosotros, inicialmente, vamos a aprender a hacerlo, desde, desde el navegador, sin necesidad de tener instalado nada, si, después, yo les voy a explicar a ustedes, cómo usar este programa que tengo yo acá, que se llama Atom, si, y con Atom, ustedes van a aprender a hacer su página, eh, desde cero, desde cero, entonces, yo voy a, cuando demos la, para eso necesitamos dar clases en vivo, si, donde yo les explique, para que ustedes entiendan un poco, y de una vez, creamos el video, y con ese video, usted se puede, puede seguir la, la, la secuencia, entonces, este programa que yo tengo acá, es un intermedio, y, el navegador, el navegador, digamos, que yo hablo aquí, cuando le doy click, le digo inspeccionar, me permite también, crear acá, en consola, me permite a mí, crear mi algoritmo, crear mi algoritmo, sin necesidad, de tener un programa, así como Atom, entonces, Atom es un programa, existen muchos navegadores, pero en este momento, nosotros nada más vamos a trabajar, con, con lo que tenemos a la mano, que es el navegador, y todos los computadores, todos los celulares, tienen un navegador, algunos tienen Firefox, algunos tienen, Google Chrome, en fin, hay muchos navegadores también, con cualquier navegador, yo puedo construir, mi algoritmo en JavaScript, ok, otra pregunta, profe, quien es, este, quien es Brenda Edge, ¿cómo? Brenda Edge, ¿quién es Brenda? Brenda Edge, es que aquí sale, en el lenguaje, es que, este, dice que, que aquí, que fue creado, en 10 días, en mayo de 1900, por Brenda Edge, bueno, vamos a mirar en la guía, un momentico, en la guía dice, ¿en qué parte de la guía, dice eso? y le explico, este, este, esto viene como, cerca de las D de ventanas, bueno, profe, lo dice, en el lenguaje, de JavaScript, bueno, por acá dice, llave escrito, ta, 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 ta. Más arriba. donde dice, el lenguaje, JavaScript, ahí comienza el texto, donde comienza el texto, Brendan H o sea Brendan H es una persona aquí dice Javascript no debe confundirse con Javascript fue creado en 10 días en mayo del 95 por Brendan H por ejemplo usted hace algo y le dice bueno el 19 de agosto del 2020 yo creé un lenguaje de programación X y le voy a poner el nombre X eso fue lo que hizo el señor Brendan H el el 10 de mayo del año 95 creó este lenguaje de programación y resulta que Brendan trabajaba para una empresa que se llamaba Nescape Nescape que hoy en día se llama Mozilla ¿saben qué es Mozilla? Mozilla es la empresa que que crea el navegador Firefoss Mozilla es el de Firefoss entonces el señor Brendan que es uno de los fundadores de Mozilla en este en este en este caso y anteriormente el navegador se llamaba Nescape él creó ese lenguaje de programación cuando ustedes se metan en este mundo de la programación chicos esto lo que vamos a aprender acá es de pronto lo más los primeros pasos del mundo de la programación miren lo que voy a hacer acá voy a compartir pantalla nuevamente y les voy a vamos a entrar al navegador de Google nuevamente al navegador de Google y voy a buscar acá donde dice lenguaje de programación van a observar ustedes que existen más de mil lenguajes de programación en el mundo y ustedes dirán uy profe todo ese poco de lenguaje si existe una cantidad de lenguajes de programación si alcanzan a ver lo que estoy mostrando acá en Wikipedia aquí les habla de los lenguajes de programación todo lo que nosotros podemos observar hoy en día en la internet en la televisión en los celulares todo eso es gracias a esto que se llaman lenguajes de programación existen más de mil lenguajes de programación en el mundo y los lenguajes de programación son los intermedios los programas que nos permiten a nosotros construir juegos construir Netflix construir Facebook construir Youtube si todos estos programas que nosotros disfrutamos fueron creados con un lenguaje de programación entonces aquí nos dice miren un lenguaje de programación es un lenguaje formal formal porque así como el lenguaje que nosotros usamos el español el inglés el francés en este caso los lenguajes de programación son lenguajes para las computadoras es un lenguaje de programación formal o artificial ¿por qué es artificial? porque es un lenguaje que se utiliza dentro de las computadoras o dentro de cualquier dispositivo electrónico y en esencia ¿qué es el lenguaje? el lenguaje es una serie de reglas gramaticales como cuando usted le enseñaban en español las palabras cuando por ejemplo le decían ¿cómo hace usted una pregunta? una pregunta la hace utilizando unas palabras en específico por ejemplo utilizando la palabra ¿por qué? la palabra ¿cómo? la palabra ¿cuándo? la palabra ¿dónde? que le permite usted hacer preguntas en el lenguaje de programación existen unas palabras específicas que ejecutan unas instrucciones ¿sí? entonces digamos es hagan ustedes una comparación entre el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos para comunicarnos entre los seres humanos es lo mismo cuando nosotros creamos queremos que las computadoras se comuniquen entre ellas ¿cómo hacemos para que la computadora se comunique entre ellas? ¿con otra computadora o con el celular o con un robot o en un carro o de pronto ustedes vieron hace poco los señores estos que fueron a la NASA y de la NASA subieron hicieron el viaje espacial hicieron un viaje espacial eso se dio gracias a la computación entonces para que se pudiera dar eso tuvieron que algunas personas que sabían matemáticas sabían algoritmos y sabían todo este cuento crearon un lenguaje que le permitiera a las máquinas comunicarse ¿quién se vio Terminator? la última película bueno la última no una película de Terminator yo me lo he visto profe una película una que se llama Terminator Genesis bueno hay una hay una película que se llama Terminator Genesis en Terminator yo me lo he visto profe en Terminator Genesis hablaban de un programa que iba a permitir que todos los dispositivos electrónicos del mundo se pudieran conectar entonces ese programa que permite que todos los computadores del mundo se puedan conectar fue creado en un lenguaje de programación imagínense imagínense ustedes chicos que en el mundo solo exista un lenguaje y que todo el mundo lo hable y todos nos podamos comunicar entonces ahí se eliminan las barreras del idioma que de pronto usted pueda viajar a los Estados Unidos y no tenga que aprender inglés que pueda viajar a Francia y no tenga que aprender francés sino que usted se pueda comunicar allá sin necesidad de aprender otro idioma eso es lo que se quiere hacer en el mundo del internet que exista un solo lenguaje que le permita a todo el mundo comunicarse sin necesidad de que haya una barrera de idioma entonces por eso han creado estos lenguajes HTML JavaScript todo eso ok otra pregunta para culminar yo creo que ya vamos a terminar porque ya ahorita a las 9 tengo clase con otro grupo no sé me dicen ustedes chicos si tienen alguna duda con la guía ya saben que tenemos un grupo tenemos varios grupos y a través de estos grupos podemos elevar las preguntas bueno chicos me agrada haberlos visto el día de hoy he tenido bastante afluencia de personal alcancé a tener 50 personas conectadas profe dígame profe dígame ¿quién pregunta? profe sí cuénteme oh profe dígame dígame le escucho usted tiene un grupo en el whatsapp pues no hay varios grupos hay un grupo para 81 hay un grupo para 82 hay un grupo para 83 y hay un grupo para 84 cada cada salón tiene un grupo por eso pero usted no tiene un grupo para usted solo de informática pues no es que yo no creo que sea necesario crear un solo porque ya tenemos es que tenemos muchos grupos entonces crea otro grupo ya se nos llena el celular de tanta información que se satura el celular y no nos deja trabajar después pero si usted tiene una pregunta lo hace en el grupo ¿sí? bueno chicos miren la guía la guía está planeada está planeada para entregarla hasta el día viernes ¿sí? si alguno de ustedes tiene dificultades con la guía me escribe me escribe y yo les ayudo a resolver la dificultad que tengan ok chicos como les decía me agrada haberlos visto espero que estén bien que su familia esté bien que ¿cómo? que es el nombre Código Tamarín Código Tamarín vamos a mirar vamos a mirar acá ¿en dónde en dónde encontró eso? aquí en la en el lenguaje javascript javascript el lenguaje javascript la palabra aquí dice miren junto con macromedia y posteriormente adquirida por adobe el trabajo se reinicia en SMAT script esto de SMAT script es un lenguaje parecido a javascript o sea es lo mismo que javascript sino que tenía otro nombre con el objeto de estandarizar lo que había en AS3 y aplicarlo en spider monkey con este fin adobe lanzó el ABM2 cuyo nombre en Código Tamarín como proyecto de Código Abierto entonces miren resulta resulta chicos que en el mundo de la internet hay dos tendencias hay una tendencia que 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 se denomina código perdón que se denomina se denomina software libre y hay otra tendencia que se denomina software propietario entonces ¿qué es software libre? software libre es una comunidad de personas que crean lenguajes que no tienen ningún costo que son gratis que son libres que le permitan a los usuarios así como nosotros usarlos modificarlos y todo eso entonces el código Tamarín es la versión libre escrita por una comunidad la versión libre de JavaScript ¿sí? entonces JavaScript ha tenido muchos nombres a través de su evolución entonces los señores que utilizan software libre crearon una versión que se llamaba Tamarín por eso se llama Código Tamarín ok ¿qué otra pregunta hay para culminar ya en dos minutos terminamos la clase bueno chicos concluimos acá si tienen dudas me escriben al grupo me agrada haberlos visto el día de hoy los saludo los aprecio mucho cuídense nos vemos nos vemos en la próxima oportunidad yo les aviso cuando tengamos otra sesión en línea hasta luego chicos cuídense chao profe una pregunta si chao profe y no estamos en nuestra casa o sea uff y no estamos en la próxima